Como todos sabemos, la fecha especial fue el 25 de noviembre en el Día Internacional por la Violencia de Género. Como todos sabemos, esto se inicia con el asesinato de las hermanas Miralba en 1960 por el presidente de Trujillo. Y luego se nombra y se le da una fecha especial, el 25 de noviembre de 1981 en Bogotá, Colombia, como el Día Internacional de la Violencia de Género. Así que es una fecha especial, es una fecha donde todos tenemos que tener el compromiso, tenemos que tener desde el lugar de la mujer que todas puedan denunciar, que todas puedan hablar, que todas puedan decir en cuanto tienen y se les genere una violencia. Así que esto un poco nos toca como hombres en el sentido de que somos, tenemos una madre, esa es una mujer y esa madre es la que respetamos desde que nacemos hasta que morimos y así tenemos que respetar a todas las mujeres. Entonces este compromiso de generar hoy con el área social, la guardería, el tema es Tratame Bien, creo que tenemos que acompañar todo eso, todo esto, todos los hombres y poder generarle a la mujer la seguridad y la tranquilidad y que de ellas mismas salga todo esto. Claro, además también de las charlas, crear conciencia de seguridad en la mujer para por lo menos aquella que puede sufrir alguna situación de esta, ser consciente y animarse a denunciar, que es lo más importante. Exactamente, porque no solamente la violencia viene de un golpe, la violencia viene de muchísimos lugares, entonces tenemos que concientizar a la mujer que lo pueda lograr, que pueda lograr hacer la denuncia, que pueda valorarse y quererse como para salir a decir, me están generando esta situación. Entonces creo que en esto de poder, de la integración, de que la mujer cumpla su rol, de que la mujer esté en el lugar que le corresponde, también necesitamos y queremos que la mujer pueda denunciar, pueda hacer, para que cada vez pueda vivir mejor y pueda estar mejor. Roberto, por último, desde el Estado, en este caso el Estado municipal, hay que estar atento a este flagelo, porque recién hablaba con Ana María y la verdad que se ha acrecentado mucho, no solamente a nivel Córdoba, país, sino también en Vicuña, Maquena, las denuncias. Y bueno, el Estado tiene que estar atento a esta situación. Sí, y vamos a estar atentos y vamos a seguir estando atentos, porque esto es lo que decimos, es lo que queremos también con hechos, de que como Estado tenemos que estar presentes y tenemos que estar en cada situación, por eso el área social, con las trabajadoras sociales, con todos los sistemas y todos los fusibles que nos saltan a medida que van sucediendo estos hechos y que tenemos que estar trabajando para poder defender a la mujer.